Hola, soy Joni Sánchez. Actualmente soy jefe de producto regional de la empresa FitFlow. FitFlow es una empresa líder en soluciones de protección contra incendios con más de 18 años de experiencia en la región. Hoy estuvimos presentando la solución de detección lineal de calor por fibra óptica, la cual es muy especificada para sistemas de faja transportadora. Esta tecnología nos permite detectar de forma oportuna y exacta la ubicación del incendio. Visítenos en nuestras redes sociales y a la vez agradecer a MINDER por la invitación.